Primero en las redes sociales, luego lo retomaron los medios de comunicación, entre ellos Zona Franca, de un evento, pues ahora sí que inexplicable. El oficial mayor del municipio de Jaral del Progreso, casualmente, ahí a unos pocos minutos de cortazar, en el trance de despedir a un empleado, lo toma por el cuello, lo jalonea y lo saca de, ahora sí que literalmente, a patadas, digamos, bueno, pues no, pero muy violentamente de las oficinas ahí del oficial mayor en el municipio de Cortazar. Benito Irete es el nombre de este oficial mayor, que hoy es famoso ya, al rato va a ser el Lord Oficial Mayor o algo por el estilo, porque agredió de esta manera a Martín Quesada Ramírez, ahí está usted viendo, este es el video que tomó una regidora del PRD. ¿Qué le pasó a este funcionario? Ni siquiera pidió ayuda a un par de policías ni nada, o sea, él se encargó personalmente, no necesita vejigas para nadar, de sacar de su oficina así, de esta manera, a un empleado que estaba despidiendo. Bueno, el video ya es viral, está circulando profusamente, la noticia está siendo retomada en redes y en medios de comunicación, en medios electrónicos. Esto pasó en Jaral del Progreso. Y bueno, el PRD protestó, pidió, porque la regidora del PRD que tomó el video también fue agredida por el oficial mayor y se sabe que ya hoy fue despedido. Edith Domínguez está en el teléfono para actualizarnos sobre la información. Edith, ¿todavía no la tenemos? Bueno, vamos a enlazar Edith para que nos platique, porque el día de hoy se informó oficialmente que Benito Ireta, el personaje que usted vio tomando por el cuello al empleado o ex empleado para sacarlo de su oficina, renunció a la oficialidad mayor, pero pidió, fíjese, pidió que la regidora PRDista Carmen Rivera también haga lo mismo. Bueno, pues, ¿por qué? Porque le tomó un video. El PRD, a través de su dirigencia estatal, que encabezaba a Altasar Zamudio, exigió el esclarecimiento de los hechos y le dio todo su apoyo y respaldo, tanto a la regidora como a la persona agredida. Tenemos además información, vi un video del día de hoy, ¿verdad?, de la renuncia de Benito Ireta. Vamos a verlo. La renuncia, precisamente la hago con esa finalidad, para que se indague y no estar manipulando la información y que la verdad salga a flote. Y vuelvo a repetirlo, mi petición es para que la regidora María del Carmen haga lo mismo, para que se indague estos actos de los cuales digo que ella forma parte activa. Bueno, ninguna verdad tiene que salir a flote, pues un video lo tomó haciendo lo que hizo que es inexplicable, injustificable a todas luces. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues se armó el relajo con este oficial mayor, ¿no? Así es, señor, después de que el día de ayer la regidora María del Carmen Rivera, del PRD, se canta en video en el momento en el que el oficial mayor, o ahora el oficial mayor Benito Ireta, jala del cuello y luego de la mano y lesiona al empleado Martín. Y se hace evidente en las redes sociales, inclusive en los medios de comunicación, pues el día de hoy por la mañana el mismo Benito Ireta, tras ofrecer una disculpa y dice que se calentó por haber agredido a golpes al empleado municipal, pues dice que renuncia, se presentó su renuncia de carácter irrevocable, aunque no lo ha consultado con el alcalde, sin embargo, pues ya la presentó y pues también pide que la... Pues eso sí, no tiene razón, pues que renuncie él, que tiene que andar pidiendo que los demás hagan cualquier cosa, ¿no? Sí, en determinado momento pues no puede renunciar a la regidora, solamente pedir alguna licencia. Pero además no tendría por qué tampoco, ¿no, Edith? Pues lo que pasa es que después de ahí ya se hizo algunos señalamientos entre todo mundo. Después de que Benito dice que pide la renuncia de la regidora, él, el propio Benito, evidencia que la regidora le invita a la regidora que renuncie, porque supuestamente el día, ese mismo día, pero por la mañana, la regidora agredió al regidor del PRI, Ignacio, quien le dio una cachetada. Válgame Dios, así andan las cosas en Jaral. Pero bueno, eso no se ve en el video, por lo menos. Oye, Edith, ¿el presidente municipal ya habló? El presidente municipal habló por la mañana en Cortázar con mi compañero Luis García, y el alcalde comentaba, porque no estaba en la mañana en Jaral, de acuerdo a la entrevista que le hace mi compañero, pues dice que independientemente de que se renunciara o no renunciara el oficial mayor, el de todos los niños tendría que sacar al oficial mayor, y que independientemente de que si se hubiera oído Martín o no, pues todos Martín lo estarían corriendo. Claro. Sin embargo, hasta este momento no ha habido una prueba contundente de que diga que solamente señalamientos del oficial mayor. Bueno, lo que está clarísimo es que el jaloneón empleado lo grabaron y ya renunció. Lo otro, pues son chismes hasta este momento, ¿no? Sí, hasta ahorita son puros chismes, la regidora... Correcto. Y la regidora es esto, dice que sí, que sí metió a sus familiares, una hija, dos sobrinos, pero también señala al regidor del PRI, que dice que también tiene una hermana, y aparte ahí la esposa que no tiene puesto, pues ella anda mandando por todos lados. Pues eso es lo que se convirtió. Bueno, ya será motivo de una investigación posterior, Edith. Así es. ¿Cuántos parientes trabajan ahí de los regidores? Así es, y de este hecho, el regidor de Acción Nacional, él es el que nos comenta que el empleado sí es de pertenencia a Acción Nacional, sin embargo, pues le parece aberrante que nada más por el hecho de que nada más haya estado hablando con otro panista, ya sea motivo para que lo despidan cuando él tiene ya 12 años de la administración. El empleado, que en este caso la víctima, pues presentará denuncia penal en derechos humanos y pues acudirá todas las instancias correspondientes, señor. Bueno, muy bien. Edith, gracias por la información. Nada más comentarle antes de que nos vayamos. El día de hoy circuló un video en el municipio de Irapuerto.